El vídeo de hoy es bastante especial porque no estaré jugando solo sino que estaré jugando con alguien que seguramente conocéis Efectivamente, estoy hablando de Trevor, uno de los mejores jugadores de España Lleva jugando a Brawl Stars desde hace 6-7 años, bueno desde que salió el juego hace muchísimo Y la verdad es que me siento un poco raro porque siempre que hemos grabado estos vídeos ha sido al revés Siempre han sido otras personas diciéndomelo a mí, entonces es raro, creo que es la primera vez que hago esto En este vídeo lo que vais a ver es si Trevor y yo conseguimos las 15 victorias del desafío Championship que jugamos el otro día Así que si queréis ver más vídeos jugando con Trevor, solamente quiero un like en el vídeo y que os suscribáis al canal para más contenido ¡Dentro vídeo! ¡Ey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, a ver realmente te he hecho esperar yo un poco también así que no pasan, estamos a mal Trevor, una pregunta, ¿cuánto llevas jugando a Brawl Stars? Tengo esa duda ¡Buah, yo desde... no sé qué día que salió, pero como 4 días, no sé, 3 días después de que saliera O 4 o 2, no es que ni idea O sea, desde el principio, 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 principio ¡Buah, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Toncho, la verdad! Tengo una pregunta, en plan, al ser un juego de móvil, bueno, en plan tablet y tal ¿Lo juegas también fuera de stream, digamos, en tus tiempos libres o lo reservas solo para stream? Sí, a veces, sí, 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 depende de la época también, pero sí, o sea, me mola, sí, sí Dios mío, me parece una locura eso Sí, sí, sí Ok, ok ¿Le damos ya? Vale, sí, sí Vamos, vamos a darle Vale, tú... Balón, lo atrasco ¿Tú me has visto jugar, en plan, alguna partida? Un poco, un poco, sí te he visto, un poco ¿Qué opinas? En plan, cosas que tengo que mejorar o hay que hayas visto... En plan, es que para decirte algo de, bueno, tienes que mejorar el posicionamiento, el uso de gadgets, el uso de ulti, el conocimiento de brawlers, de estelares, de gadgets, de refuerzos, cuándo curarte... Es que no te he visto tanto, joder, para decirte que... ¿sabes? Bueno, muerto, la torreta que la pongo aquí en su esquina, por ejemplo En esa esquina va bien, sí, 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 esa esquina es buena Ok No tan, tan esquinada, en plan, pero sí, sí, ahí está bien, porque además puedes tirar el gadget y ralentizar a través del muro, ¿sabes? Sí, ¿tengo lo de qué cura? ¿Me disparo la torreta o no lo tengo? Sí, esa es buena, sí, sí, esa es terapia, sí O sea, la gracia es eso, con Jesse, pues un combo muy bueno con Jesse es tiras la torreta agresiva, tiras gadget y empiezas a curar a la torreta Entiendo Entonces estás curando la torreta, le estás rebotando a los rivales y estás curando a la torreta para que no te la peten y es un buen combo, ¿sabes? Sí Pero bueno, a ver, ahora deberían de no poder entrar, ni de coña Cuidado con eso Acá muerto nuestro colega, qué grande, tío Tengo hipercarga, no sé qué hace el hipercarga Una torreta más tocha como la de Nita O sea, el combo es hipercarga, torreta, gadget Vale En plan, mira ahora, tira hipercarga, torreta Sería así, ¿eh? Ahora, ahora Casi Ojo a la Shelly, ¿eh? Que te está flipando demasiado Vale, hay alguien por derecha, no sé quién, ¿eh? Ok Vale, está ahí Vale, la Shelly muerta 8 bit muerto Que por ejemplo, yo les hipercargas todavía, rollo, no tengo ninguna prácticamente muerto, muerto Cuidado, ¿eh? Suerte que se ha quedado, vale, ¿eh? Corre La Shelly la matamos La Shelly izquierda o medio Vale Buena, cuidado, cuidado Sí, puede venir alguien por ahí Yo creo que no... 8 bit... No, no, no hay nadie No hay nadie Vale, buena Vale, perfecto Bien, bien, bien Ok Pues la hipercarga de Jessie y de Nita hacen simplemente el oso, la torreta más grande, ¿sabes? En este caso, pues se carga rápido, entonces tiras la hipercarga Luego la torreta para que esa torreta afecte la hipercarga y vaya gorda Y luego gadget, ralentizas Y ya con la estelar de curar, disparas la torreta, la curas, rebotan y la vaya Verdad, esa es muy buena, ¿sabes? Porque utilizas como la torreta y la vas curando con hipercarga, eso es una locura, ¿eh? Y a ver ahora si consigues la hipercarga y luego... O sea, no te puedo creer, ¿no? ¿Mítico? ¿Ojo? Uy, que has hecho, imagina, que a eso me toca legendario En el start-up Los míticos son buena mierda, ¿eh? O sea, vaya basura, qué locura 200 puntos de poder Bueno, a ver, mejor eso que a veces te puede tocar un spray o algo, tío Seguimos, ¿no? Igual, o sea, con Jessie me... Sí, sí, sí Vale, ahora ya sé cómo se utiliza ahora Ahora voy a... No, sí, bien O sea, intenta pillar todas las gemas que no las pille el random Porque como las pille este Dine que se llama Pusa Pues quizá... Y encima bronce, ahí, Dios Doble bronce, el chaval, ¿eh? Cuidado que sabe cosas Pero, 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 pero... Eso lo has visto en tu vídeo 100%, eso Lo de saltar Sí, pero... Me viene el Edgar Vale, vale, vale Vale, vale Tanka, a ver, a ver O sea, te counter y al Dine al hacer Cuidado Cuidado Es que cuando pillemos el medio, el Edgar no hará el huevo, ¿sabes? Claro Vale, intento pillar... Buena Vale, muy... Vale, solo queda ese Mira Y cuando alguien se acerca o algo le metes el gadget de slow, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que no sé cuánto es el... Vale, ya lo sé el rango que es Lo puedes apuntar también, eh, mira Mantén el gadget pulsado Puedo este Que puedo apuntarlo también Mantén el gadget pulsado Ah, vale Y veo el rango, ¿no? Así Sí Fuera Bien Buenísimo Claro, buena Esa es buena, ¿eh? La de ver el gadget Porque lo puedes estar ahí Y cuando no entra en el pixel Le das Vale Uh, cuidado Vale, es tanto que es un dolor Vale, tengo hipercarga Así que voy a hacer eso A ver si me sale Vale, a ver Yo te visiono por aquí Hipercarga, ulti Y ahora gadget Y curas la torreta ¿Sabes? Sí Ahí Hermano Vale, muerto este Perfecto Gis Vale, buena, buena Vale, bien, bien, bien Vamos, mucha gente me dice Juega competi y tal Y es como que Tengo mejorados al once Con todo comprado A lo mejor a dos personajes Y es como que Me siento que jugar personajes de nivel nueve Es como que soy inútil En competi Pero cuando tengas un par Sí que podrías subir a maestro Incluso En un mes o así Cuando tenga más experiencia Y más brawlers Sí Porque ahora copas Tienes cuántas Estoy en 25.000 ahora mismo A mí me pasa siempre En el modo este Cuando llego a las tres últimas partidas Al último modo Como que me tocan gente buenísima Y pierdo todas ahí O sea, a lo mejor Llego con mis amigos Perdiendo una solo Y en las últimas tres Perdemos todas En el desafío de slithers Sí, sí, sí ¿Qué lo has jugado? ¿Dos veces? En plan, sin contar esta ¿Una o dos? Creo que dos veces Creo Sí, dos veces lo he jugado ¿Hiciste, sabes? ¿Cuántas wins y cuántas wins hiciste? Pues la primera vez Mierda, me han matado la santa La primera vez me hice No sé si fueron Trece o doce Y la siguiente Lo jugué con amigos míos Que también habían empezado hace poco Y... No hay nadie, no hay nadie ¿No hay nadie? Ok Y nos hicimos como 8 o 9 por ahí No sé Yo hay 15, bro Hoy... A ver, a ver No sé qué es lo de... Buah, el león de nuestro equipo Es un poco rarillo Fuera, letga Vale, buena Intenta pillarlas tú Porque como las pilles Te cabe, Nicola Pues la va Tú la pillas Y tenemos uno que se va a colar Ahí está Vale Tiene hiper, eh ¡Jua! Solo va mi roto, eh ¡Hostia! A ver si puedes irte Sí He ralentizado a esos No, yo he tirado una última lísima El león está por ahí Bien Vale, falta uno por matar El boot Pues bien, viene a por mí Es un malo, creo, eh Todo ha sido robado Sí, se han de derecha Se han de derecha Se han de derecha Se han de derecha A ver si doy un... 100% 100% Ahí, eh Vale, bien Tengo esto Más esto Y esto ¡Hala! Ahí ya Vale, se muere, eh Vale, bien, bien ¿No hay que pasar? Tengo muerto el cavernícola este Cuidado Coño, troleado, bro ¡Guau! ¡Dios! ¿Qué hacía ahí, tú? Casi troleo rico, eh Madre Vale, parece un bot, sí El boot Se me voy a raro Sí, el boot Era bot Perfecto Bueno, pues easy De momento, ¿no? Vale Balón, ahora Balón Balón, balón A ver, ¿el mapa cuál es? Este mapa Que podría estar bien El Frank que lo tienes Fuerza Eh, rango 26 Si te da bien Frank Que lo tienes ahí alto A ver Lo subí en el modo de Godzilla Ah Vaya, perdón Me dicen también que puedo utilizar a Bo Sí, vale Ponte a Bo Ponte a Bo si quieres Bo está bien Vale Una manita mismo Venga Vaya A ver quién es el compañero A ver quién nos ha tocado En donde las minas Las pones ahí Como en la portería Mira, te disparo Donde las tienes que poner Más o menos, ¿vale? De nuestra portería Y es que es gol asegurado Si las pones por aquí En plan, donde estoy yo Aquí Vale, ok Por un lado Es En plan Si por ahí es literalmente Perigol El Stu Tocadito Ahí tienes que jugar así como Por medio Para dar visión De ambos lados ¿Sabes? Entiendo Así vas dando visión Y deberíamos de ganar Pati y yo Eh, cuidado Vale, vale Si la serie no es simpética Es bastante mala esta serie Cuidado Tienes Melody en tu lado Eh, vale Este muerto Melody Muy tocada Vale Subo el balón Por izquierda Y de hecho estoy haciendo Mucha presión Ok Eh, tengo ulti La tiro ahí No, no Bueno Estoy para el test Pero No Tira Ah, vale Tío Es que ha pasado Es que ha pasado En plan En plan Quería que al menos Tirara el gadget Para romper ¿Sabes? Entiendo Pero bueno Igualmente Ha sido un poco Culpa de la serie Que ha ido ahí Con una cabernica Con la línea recta Pero bueno A ver Descarga F*** Qué mala fuerte Muerto este Ah, claro Que no se guarda En plan La ulti Ahí Soy tontísimo Ah, vale Claro, claro O sea, por eso decía Mira, tira las minas ¿Sabes que ahora? Sí Bueno ¿Vale? Qué buena, ¿eh? Sí, hombre Sí, sí Nada Hostia Y luego está un proti Tú tiras gadget Coges el balón Y chutas justo cuando explotan Y no se la pueden parar Hostia, esa es god también Claro O sea, tira gadget Como tarda un segundo y medio En detonar Justo cuando explotan Pum La metes por ahí Esa es buena, sí Sí, sí En verdad mola mucho En plan Porque hay personajes Que hacen mucho eso Como que aprovechan El hecho de gadget O la ulti O algo Para poder meterte Hacer la portería O chutar O lo que sea ¿Sabes? Allá aquí por ejemplo Cuando los atrae Como que chutas Hacen la ulti Y no pueden hacer nada Sí O Sandy Sí Sí Tú tienes que eso Intentar quedarte Más o menos Por el medio Por aquí Asomas un poco por aquí Luego por la izquierda Pero como que vas dando visión ¿Sabes? Aquí como que vas Ahí, ahí Para ver por dónde nos viene ¿Sabes? Entiendo Vale, 8 Ahora a la izquierda Para ver si el Rico Sí El Rico no se mueve Vale Rico tocado Una bala Muerto Rico Buena Cuidado con la rosa Vale, vale Buenísima Tengo Ulti La tiro ahí En la esquina Mierda No he tirado Gat ya Sí, pero creo que Pam, pam, pam Pam, pam Oh, casi Bueno, hemos abierto Igualmente ahí No, está bien Ya has ciclado otras Casi, ¿no? Sí, tengo otra ulti O sea, ahora la tiras En el otro lado Sí Vale Eh Buah Madre Joder Joder He tirado ahí Para defender La ulti Nada, no No margen Ni de coña Si tenéis Supercarga Y tal El fuego está en su medio Le atacarán A la Jesse Vale ¿Has sabido? Vale No sé si meto No Tengo ulti La tiba ahí Se la come Tiene aquí La rosa ¿Podéis? Eh Creo que sí Sí, está bordo Vale, tengo otra ulti Y la meto Vale Ya aquí si me la pasáis ¡Hola, golden boy! Pero por qué la pasa, tío Así le va, tío Es que Te toca cada organismo Pluricelular, bro Eh, están tocadísimos Déjenme la GG Buena Buena, bien Bien, bien, bien Nice Pero no pasaba ni Ah, vale Que vamos por cero Pensaba que Ah, bueno Ya está Esto Buah, cuidado No, no, eh Cuidado Eso va duro Eh Tengo togadito Tranqui, tranqui Tengo so, vale Pon minas justo en el medio Un poco defensiva, ¿sabes? En el medio, ok Un poco por el balón, más o menos La Jessie trae hipercarga sin tener Vale Se la come la rosa Tocadísima Vale Bueno, ahí uno soy hipercargado Eh Ok Bien Tengo ulti también Es un cabronazo Pero vamos El Ese está muerto Este muere también Vale Eh Pásala Espérate Espérate En plan hago Ahora 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 me la devuelve Me la devuelves Buena, buena 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 Por esta Jessie, tío 2-6 Es mi vecino Y le pongo una torta, chaval Madre Un 15-0 es muy difícil, ¿no? O sea Y con un random O se puede hacer ¿Tú qué crees? Madre, quizá alguna se escapa Pero Se puede hacer O sea ¿Crees totalmente seguro Que hacemos las 15 victorias? O sea 100% Sí Eso 100% 100% 100% A ver Si te toca Emilia Con Edgar Pues Quizá alguna pierdes ¿Sabes? El rico tocadísimo Avanzo un poco Muy tocados aquí Mato a este Solo queda el rico, ¿no? Es que mira a Emilia No sabe ni salir de la base Vale Muy tocado el rico Le meto aquí esto Tirogalo Ya, pero esto es No estoy viendo nada Dame info Nada, están en su base No, no hemos hecho nada Está viniendo para nuestra Ahora Pues está solo Ya Nada Tengo oso, tengo oso Vale, Emilia Este es muy malo Cuidado este Aquí Lo matamos Da vision Da vision aquí Derecha Subo Tengo Sí, sí, sí Tengo hiper Oso Bueno Eso No te creo Están tocadísimos Vale, hay que mantener esta presión Tienta no moriré Ok Pero No Mato a este Oh, me ha llevado al de esto Sí Lo mato, él Tengo 900 de vida No te creo Esa que es muy mala Esta Esta Se llama Emilia, tío A ver si hace algo Con la Ivern Cuidado que a lo mejor Te vienen por la izquierda Aquí, izquierda Ahí, izquierda Madre mía, Emilia Te puedo creer Vale Vale Presión a izquierda Me... Buah, el Rico Me está revintiendo Me está revintando Tico muerto Oso Buena Vale, bien Bueno, ha hecho algo Emilia ¿Pero qué hace? Ese, pero, tío ¿Qué es? Emilia es buena Pero sí Tira una defensiva Tira una Mira, por Bastante atrás Ok Perdón del balón Más o menos Vale Vale, corten un muerto Buena Eh, Max aquí Muy tocado, muy tocado Bien Muy tocado Vale ¿Te subo el balón? Sí, sí, pasa aquí Mierda, no Oso, te lo juro Muy tocado ese Buena Vale, Max muerto Tiro aquí Tuve nada, pasa Tuya Buena Madre mía Hemos terminado ¿Hemos terminado ya No lo del balón? Sí Ojo De momento perfecto Bien, bien Me gusta Vale Eh, así va Vale Pues de una ¿Yo puedo disparar desde Donde está el muro suyo? ¿O tengo que avanzar? Sí Puedes darle desde como el lago A su caja y llegas Ok Pues mira, justo llevan Justo llevan boost Entonces si se te tira Le metes gadget Y ya está Perfecto Entonces si se tira el chuk Habría que ignorarle Y habría que ir a hacer daño Sí Muerto este Este está tocado Muerto Muy tocado No sé el chuk Este es muy malo No sé qué señales Se está poniendo Eh Le cace el chuk Va a ser el chuk Vale Eh ¿Está encaja o qué? Sí Ah, pero no lleva Pero la ha puesto como un culo Está tocadísimo Eh Reviento esto No hay nadie en medio El buff Se lanza a la caja Vale Buena Le remato yo Le remato yo Buena No Esto a mí no me está gustando Vale Sube 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 Que le den a este Vale Vale Subo Subo Eh Joder Madalot Buen Buen gadget Vale Dale 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 Yo confío Bro Buah No sé Yo Es que no defiende No Es fácil 4% Mal chuk Es fácil Ah Ah Podría haber jugado yo un poco mejor Me ha atropellado No pasa nada No pasa nada Es que no sabía de dónde darle desde el lago Apart No sé Tranquil 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 Está bien Está bien Yo seguiría así Sí Me dejo la pipa Yo seguiría así Yo seguiría así Ok Vale No pasa nada No pasa nada Una serie primo Deberíamos de ganar fácil Tenemos un mico Nosotros El mico Bien En este mapa A ver Tiene una estelar Que hace el doble de daño A la caja de atraco Por ejemplo Entonces Cada Le mete 4000 O así Vale Yo voy a ir a hacer daño Vale Vale Yo intento defenderlo Estamos aquí el mico y yo Haciendo buen daño Está A ver Mira su caja No tiene caja Pero Pero Si la Melody Si llega No tiene lógica Hostia Que barbaridad Venga va Así 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 Insta No sé Hay muchos Bro No sé En serio A puro créditos Y Brawl Pass Joder Y en Star Drops No salen muy a menudo En plan Que va Quizá un épico A tal Pero Que te toquen Poquísimos No no O sea Vas por irlo Me he dado dos A los de la izquierda Vale Yo me cuelo Vale Este hace nada Muerto este Le hago daño También a la caja Vale Ok Yo tengo ult Ahora Te tiro esto Por aquí Ah Que muerto Vale Cuidado Vale La Colen Muerta Vale Subimos Muerta Esta Bien Estoy en caja Si Si llegas Desde ahí Mira Si disparas Desde ahí Llegas Si O sea En el disparo Ese que has hecho Pero En verdad Le dan Pero porque había Peña delante ¿Sabes? Pero llega Si Hay una que le he dado Si Aunque parezca Que no Pero si ¿Sabes? Si Si Es justo Es Vamos Por un pixel Mira A ver Pruébalo A ver A ver Bueno Creo que no te da Ya Pero veis Le doy Si Si le doy Si Al principio Como que parece Como que No le 0-3 Del crew Vale Vale Una más De esto Guay 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 Ya hemos 8 Si completamos Las 15 Lo de después ¿Qué es exactamente? Lo de Que hay que jugar Como un No se que Yo en plan Te registras Ya es como un torneo Sabes Que es formato Competitivo Y en plan Es como un bracket En plan Como un torneo Entre Pero Tarda muchas horas Te toca la gente Buenísima Porque la gente Que ha ganado el desafío Pero no es buena O sea Claro Prácticamente juegan Los pros O sea Los que se quieren clasificar A la final mensual Sí Hostia Pero es como Dinamite es muy malo Vale Si defendéis Decentemente Yo estoy en su caja Están los dos muertos Te van a ir todos ahora Vale Buah Este Dina Es un cerdo Es muy malo Muy malo El Dinamite Que pesado El oso El Dinamite Que es muy Muy malo Buah Oso Hipercarga El diablo Lo saca Lo saca Con Con el gadget Vale Fuera Pesados Bro Es que no tenemos Dina Tío Estamos Estamos bien Vale Es Anita ¿Qué hace Tío? Muerta Muerta La Anita Cuidado El Edgar Soy por izquierda Joder No le doy Tío Está en base El Edgar Vale Me la he hecho Me la he hecho Lo mato El Edgar No hay nadie En caja He hecho mucho daño En caja Está un tiro tuyo No te puedo creer Lo he hecho Si tenía básicos 1% Vale El Dinamite Que locura O sea 8000 de daño Es que al principio Cuando lo he visto Ha ido directamente A por el Edgar Sin irse para atrás Ni nada O sea Yo flipaba Ay En fin Vale Vamos a hacer un combo Que me acabo de inventar Pero en plan Va bien Pero como Vamos a probarlo Con el Draco Lo que Ok Yo kit Tu Draco Vale Yo Draco Si Vale Entonces Mira Dale listo Y te voy explicando Pero Pero le cambio algo De esto Dale Si Con dos huevos Ah si Sinceramente No se que hace nada De Draco En plan Vale Entonces Campearemos Y cuando yo tenga ulti Si Me subo encima tuyo Y vamos como unos locos Yo ahora te explico Tranquilo Vale Vale Entonces Nos ha tocado el mismo Dina En el otro equipo Ah no En el nuestro No te puedo creer Vale Que hacemos Que hago Campea aquí Campea aquí Vale Kit carga la ulti solo A ver Podría matar Muy fácil Mi gadget Que hace exactamente Que no te pueden matar Durante dos segundos Ah perdón Vale Entonces Bueno Es que A ver Vale Y cuando se cierre Que buena Vale Bueno Esta ronda Esta ganada ya Pero vamos a hacer una práctica Vale Entonces Sube Sube Yo me Tío No pasa nada Pero Tú para la próxima No, no pasa nada Que hago un tisulo Ok Para la próxima te quedas aquí Y yo salto Vale Ok A ver Lo hacemos Esperamos Ya casi tengo otra En tres Dos Uno Vale Y ahora vamos a por ello a muerte Ahora Y si Vale Entonces Yo me subo Y tú vas recto Vale Te curo con un gadget Pam Y ya está Pero que Esto que esto que es Así de simple Vale 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 Ahora Vale Sube y quédate quieto Eh Si Vale Quédate quieto Que luego Lo liamos Vale Y ahora No Hola Hostia Vaya liada Vale Y no estás conmigo Claro Espérate Huyo Huyo Vale Tienes un dina Hostia No pero un dina Te lo revientas Ah si Tírate ulti Tírate ulti Eh Tiro ulti Espera Ulti 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 Un auto Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale a ver Tu tienes ulti Vale Porque yo puedo ir con la ulti Tu subido a mi o no Si Hostia ¿Sales más rentables o? Claro Si Ah vale Ok Pues Eh Pero el Cordelius Vale El Cordelius está en izquierda Eh Ah y en derecha Perdón Vale vamos a por los otros Si eso En plan cuidado Porque nos hace coger Está ahí eh El Cordelius O sea Donde está el dina Ok Está ahí Está ahí eh Si Vale Es que Si estamos juntos Y el Cordelius Te pone a las sombras Como que Me quedo vendido ¿Sabes? Ya No quería No quería engancharme No quería subirme Vale eh ¿Cómo vas? Nada Es que no es usar nada Draco O sea rollo No sé Vale Eh Ponte Piper Me pongo Piper Si ¿Veis? Llevan el kit Pero con booster ¿Sabes? O sea Fuck Está roto eso Si Si El kit Con cualquiera De estos Está roto La verdad Vale Muy tocado El genio Si Buena Eh Booster tocado Vale Buena Cuidado eh Que se puede hacer El Abel Es imbécil Yo había asumido Las consecuencias Vale Le stuneé ahora Eh Ok Ahí Nice La Abel es imbécil Vale tengo ulti Yo el kit Ahora Yo tengo ulti también ¿Qué hago con la ulti? La rompo en su Sí Pero no No llegará No No ha ganado De momento Cuidado eh Si Puedo stunear al booster Que estará en su medio Seguro Ay mira la Abel Está tocadísimo Booster muerto Y este Ahora le stuneo eh Que me das un momento Si Hostia Buena 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 Bien bien Me siento más cómodo Con Pyber La verdad Es que Bien 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 Vale Pues dos más Y entramos en el último modo Podemos perder Solo Una man No Dos En plan Pero la segunda Que perdemos ya Podemos perder una más Y seguiríamos vivos La lleva Miko kit O sea Todo el mundo lleva el kit De dinero O sea kit aquí Vale bueno Lo puedo stunear eh Está aquí Está aquí Pero no Pero no Miko Vale Vale se me va a tirar Eh rompo su base Si vale Está muerto Vale Tengo ulti Puedo al kit Puedo al kit Puedo al kit Puedo al kit Mira Está ahí Puedo pillar al cordero No sé Sería guay Pillo a este eh Si Le da Le da Muera El kit ¿Dónde están? Ahí Solo queda el kit Le he dado Buena Bien Vale Una más Y zona Let's go Y zona en lo último Ya no Si Ok A ver si podemos llegar Con dos vidas Sería bien A mi el mejor El modo que mejor se me da Es esto En plan De una vida Y sobre todo Si son de sniper Los mapas ¿Sabes? De que se puedan jugar con Piper O con Nani O con cualquiera de estos Byron también me gusta Vale ¿Cuál es tu modo favorito? En plan Uno que digas Lo jugaría mucho rato Ese modo Balón Gemas Atraco me mola Pero no mola Lo del Chucky Eso es una mierda Pero Gemas Atraco Balón No creo Estar Me dan un poco de pereza La verdad Vale Estoy aquí Buah Me han follado Gracias A ver Vale Abre 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 Y salta Salta Si Vale Vale Siguiente Que nuestra Lilis ha ido Súper arriba Y digo Pues yo también Me voy arriba No Vale No pasa nada Está bien probado No me gusta Tener una Lilis En el equipo No me gusta nada A ver Se puede ganar Tiene un Dynamite Tiene que haber gente Ahí en tu lado Sí Aquí está De la un par Bueno El Dina Está aquí en derecha Me piro No, no me cunde Luchar Va a morir La Lili Voy al Dina Ahora Te da una Está tocado El Dina Cuidado El Ángel Cuidado Vale Ahora le podemos Rushear No tiene básico Bueno Vale A ver Vale El Dina en derecha Ahí sí Le da una Vale Bueno Bien Habría que aprovechar Sí Le da una A ese Un Ángel He muerto Si alguien me ayuda Y el aquí Buena Nice Vale Bien Llegamos Con dos Bueno He hecho cero kills Pero mucho daño Me sirve Bueno Bueno Está bien Vale Yo pondría A ver ¿Qué mapa es? A ver Mapa Vale No, no tengo Sandy Este mapa es God Sandy La verdad Yo te diría O Jesse Tú o Piper Jesse o Piper Sí Yo este mapa Suelo jugarlo con Bo No está bien Vale Ponte Bo Está bien Ponte Bo Sí Me sirve Sí Vale Me sirve Me sirve Vale ¿Qué tienen ellos? A ver Otro Bo Cordelius ¿Y ese es? Jackie o el otro O el Carl Ah, ese es Carl Vale Me confundo con esos dos Siempre No sé Son los dos Los cabezones Sí Hombre Un poco mal De los básicos Salen con algo De delay Está un toque El Bo muerto El Carl Bueno Ahí va Cordelius Salto Vale Ya tenemos La presión Sí Vale Carl Tocadísimo Intenta pillar Tú la zona Voy Muy tocado Esto Me ha llevado Ahí Dime dónde está En nuestra base O sea En nuestra A izquierda Vale Está muerto Está muerto Carl ¿Ha tirado? Ay Dios Mata Tiro El Elbo Nada Estamos bien Muerto Muerto Bueno Pida tu zona Vale He tocado el Cordelius Allí Yo muero Pero están dos muertos Menos el Cordelius Está un toque el Cordelius Está en el mundo de las sombras Hay cuidado Sí Están muy tocados los dos Salen la cara ¿Corto uno? No queda nadie ya Y un muerto Yo también Perfecto Buenas Nice Vale bien Quedan dos para las quince Quedan dos Creo que esto es mi récord Ahora mismo Trece O sea Creo que más de trece No he hecho Vale Pues no llevan Es raro que no lleven el combo De Grey Jack y mierda Pues sí Pero mejor Llevan a Sandy ahora Eso va roto Sandy muy tocada Lo único que hay que hacer Es pillar presión Una vez yo esté arriba Y hasta no puedo hacer nada Pero Madre mía Está jodido salir de aquí Está ni muerto Bueno Low tocado Tiro ulti en medio Vale El low está o no bala Lo mato Vale bien Lo tenemos Vale ahora Ahora se puede remontar Esto se puede remontar De sobra Vale Muy tocada Low muerto Está un toque Vale lo mato Bien 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 Me se remonta Venga va Estoy a punto de la ulti Yo Vale Low Muy tocado Tiene que morir Vale Vale Buena Torreta 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 Me cago en todo He tocado A todos 96 No hay que sacarlo Se han quedado uno Tío Fuck Da A ver Hostia Duro eso No se si cambiar de brawler Podemos darle Así No se Dale así va Con dos huevos Venga va Ponte a sandy No tengo sandy Tengo la mitad de personajes Siento que si nos juegan un combo de jacky con mierdas Aunque tenga sandy Vale a ver Que llevan ¿Ves? Vale aquí Con el dina aquí si que puedo reventar Habría que ganarla esta Vale Yo con poke empiezo yendo por el medio En brany dispara medio Si mismo Vale Muy tocado el jacky El poco también Vale muerto Uff Solo queda el poco Si He dado la ulti Tengo ulti Me viene Full recta Vale tu las minas justo en medio Vale Si Por su base No 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 En el medio de la zona En medio de la zona Ok Bueno ahí están bien Están bien Están bien Están muerta El poco muy tocado Eh Buah Nos revienta el jacky muerto Bien Solo Solo No queda nadie Solo también Estoy aquí reventado Bueno Un poco muy tocado Cuidado eh Que va con hiper Si Eh la bell Tocadísima Muerta Vale pues todo Nada en la siguiente La jugamos toda la última Eh en una victoria Osea locura Ver fuera Ya estaría Fuera Fuera Pues dale ya bro Dale ya Osea ya A ver que equipo nos toca De una brother De una Tengo miedo A ver Penúltimo stardrop Especial Vamos a ver Última partida Ah eh La hay que ganar La abracción por ti Yo creo que se gana eh Ahora nos toca a Emilia Con Edgar No Por favor Vale joder Ya en el buen combo eh Ya aquí es Andy Y Amber Bueno No está nada Al su combo Vamos a ver Madre mía Pero que hace la ya aquí Pero Está correcta La clásica Eh Está un toque la Amber Cuidado me come Vale Vale Muy tocada la Sandy Buena Buena Vale Tiro Ulti aquí Vale buena Vale Muy bien eh Ahora mismo La ya aquí ya no le quedan gadgets Chaval Los ha gastado todos Pero que ha hecho la ya aquí La verdad no entiendo Malísima Es más mala que una enfermedad Madre mía Eh No No Está ahí los dos tocados Vale Está Vale Está muy tocados Buah no jodas Eh La Amber No te puedo creer Oye Que tiene alrededor Parece la Melody Es un gadget No lo he visto nunca Está un tiro Sandy Eh Jackie Tocada también Joder No le di ni una Joder La Yesi Tío Muerta Esta La Amber Mira Mira Es muy mala La Yesi Eh Vienen con Hiper Buah Tía jodido Está aquí la Jack Solo sacarle Tío Vale Vale Se puede Se puede Se puede La matai Todos muertos Todos muertos Buena Meto 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 Ulti Sandy muerto Buena Tengo otra ulti Vale Muy tocada La Amber Jackie muerta Sandy muy low Sandy muerta Tocada la Amber Jackie muy low Maezana bala Buena Amber muerta Increíble Está loco Madre mía Jackie muerta Sandy muerta Alguien más muerto Amber muerta Vale Están todos Buena Vido Jackie Tengo Madre mía Te puedo creer Tío Bueno Gracias por las 15 victorias 14-1 Nice Está bien la verdad No está mal la partida Madre de Dios Qué locura Pensaba que la perdíamos tú Hombre Es que Buah Has dominado y el medio al final Eso es una locura Eso Yo me quedo flipando Si dominas con Dina Fuá Es una locura Vaya fumada Clasificado Una buena Te has clasificado La siguiente etapa Y eso ahora ¿Qué hago? Tendrías que inscribir De mirar Te habrás sido una persona Te voy a inscribir Es que pereza Mola En verdad mola O sea Yo obviamente Pues no pinto nada ahí Pero está guay Está guay Pues ha estado guay Y creo Ha molado Ha molado Sí, sí Joder Esta última partida Ha estado guapa Fan Chau Chao 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 Chao